Un acercamiento muy esperado entre el gobierno y la oposición. Unasur llevaba desde mayo haciendo gestiones para tratar de lograr un diálogo que finalmente se concretó por la intermediación de la Iglesia Católica. También asistieron como acompañantes del proceso los expresidentes de España, Panamá y República Dominicana. En el encuentro, realizado a puerta cerrada, Nicolás Maduro se comprometió a dialogar y tendió la mano a sus opositores. Venimos dispuestos a escuchar y ojalá a ser escuchados y a buscar puntos de encuentro en función de los intereses de las grandes mayorías del país, de los intereses nacionales. Creo que no es tiempo de largo discurso, sino de asumir un compromiso profundo. Yo asumo el compromiso más profundo con este proceso de diálogo que arranca el día de hoy. Y agradezco a la MUT por estar aquí presente y espero que hagamos el mayor y el mejor de nuestros esfuerzos para avanzar de manera progresiva y de manera sostenida. Gracias. La reunión concluyó con la decisión de crear inmediatamente cuatro mesas temáticas de trabajo, que tratarán la situación económica del país, el cronograma electoral, la reparación a las víctimas y el respeto a la soberanía. El enviado del Vaticano se mostró satisfecho. El gobierno y la oposición se comprometieron a disminuir el tono de agresividad del lenguaje utilizado en el debate político. Al finalizar la reunión plenaria se acordó instalar de manera inmediata las mesas temáticas y evaluar sus avances en forma periódica. Pero la oposición no tiene previsto detener las protestas en las calles por el inicio de diálogos y asegura que ambas son vías para ejercer presión. El diálogo no es contradictorio con la lucha. El diálogo es un escenario de lucha, un espacio de lucha y lo vamos a ejercer con la misma determinación con que luchamos en el barrio, con que luchamos sobre el asfalto, con que luchamos en la Asamblea Nacional y donde nos toque hacerlo. El jueves la oposición ha convocado una marcha que pretenden finalice en el Palacio Presidencial de Miraflores. El gobierno los acusa de querer repetir el breve golpe de Estado contra Chávez en 2002. El jueves la oposición ha convocado una marcha que pretende finalice en el barrio,